Será en la jornada del día 6 de abril cuando la Hermandad de la Virgen de la Luz dé a conocer definitivamente el conjunto de actos previstos para celebrar la coronación canónica de la Patrona de Tarifa. En el citado día se descubrirá el cartel anunciador y para ello se convocará a todo el público interesado en el mismo Santuario de la Luz y a todos los medios de comunicación. Será a las 6 de la tarde. Hasta entonces no se conocerán detalles del calendario porque la Hermandad los guarda con celo y en vistas a que tengan la merecida repercusión. Recordamos que la coronación canónica de la Virgen se hará en presencia del Obispo de la Diócesis que será el representante de la Iglesia encargado de desarrollar la ceremonia. La coronación está prevista para el día 9 de junio y para entonces la Virgen habrá llegado ya a Tarifa nuevamente y tras una peregrinación oficial acompañada de fieles. Será una actividad única porque el resto de peregrinaciones efectuadas por la Virgen de la Luz fuera de su calendario habitual siempre fueron por otro tipo de cuestiones más trágicas. La Virgen vendrá el 9 de junio del Santuario, vendrá más a Tarifa, se coronará el día 16 de junio en el Paseo de la Alameda y el 23 volverá otra vez al Santuario. Lo importante es cuando ya esté el programa hecho, que es cuando ya se van a enterar todo el mundo porque a veces se pone una fecha y luego no puede ser o por cualquier cosa. Y entonces en concreto, pero queda muy poquito para ya, ¿sabes? Pues lo presenta el cartel, presenta la programación. Que será en el Santuario de la Virgen, curiosamente, ¿no? Esa presentación, Isabel. Sí, tenemos previsto que sea en el Santuario. El día exacto tampoco lo tenemos. Pero vamos, yo pienso que será justo después de Semana Santa. La coronación se basa en una calición canónica que hay que pedir permiso al obispado y son varios trámites que ya, gracias a Dios, lo tenemos todo solucionado. Lo primero es imponerle la corona a la Virgen, el obispo, y luego con motivo a este acto, a este acto de coronación, pues ahí varía, por eso se trae a la Virgen antes y se lleva después, para que haya varía, porque es un acto tan importante, tan importante, que hay que hacer varias cosas para en este ciclo en que esté la Virgen aquí. También cuando las misiones populares, que también es una cosa, pero vamos, que ya te digo que esto es una cosa muy importante. Hemos tenido la suerte de que este verano se ha nombrado alcaldesa y ahora, pues mira, seguidito, la vamos a corona. Es una cosa muy importante, muy importante. Y en este mismo sentido nos quedamos con una curiosidad, la del apartado en Facebook, llamado Historia Gráfica de Tarifa y su Patrona. Ya son decenas las imágenes colgadas por tarifeños, muchos de ellos viven fuera y han despertado recuerdos imborrables de sus citas con la Virgen. Pepe Muñoz nos regala estas cuando Antonio Ceballos, el obispo, bendice el manto del año 2007, o bien esta otra cuando la cabalgata había llegado ya a la calzada. En esta otra imagen se observa al restaurador de la Virgen a Jesús Bonilla y Mariluz Núñez Rodríguez. Nos enseña una peregrinación hacia Tarifa. Chano Araujo ha abierto una incógnita en el tiempo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran los años 30 o los 40? En definitiva, toda una curiosidad, mientras quédense con algunas citas para los próximos tiempos. Día 6 de abril, presentación de los actos y del cartel. Día 9 de junio, peregrinación de la Virgen hacia Tarifa. Día 16 de junio, coronación canónica. Y día 23 de junio, regreso de nuevo al santuario. ¡Gracias! ¡Gracias!